Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Frank Arbés Zanabria o arroba Frank Zanabria. Hoy iniciaremos con este pequeño taller o este pequeño curso sobre un servicio que vamos a instalar en nuestro Debian, que es el servicio de Network File System o como se le conoce NFS. Antes de empezar, una pequeña introducción. ¿Qué es NFS? Antes que nada, él maneja el puerto 2049 o 2049 UDP y TCP bajo los estándares del RFC 1094, 1813 y el último el que se utiliza y que se integra con Kerberos y que se recomienda utilizar es RFC 3530 para el método de autenticación, aunque el que nosotros vamos a utilizar es el RFC 1813 o la versión 3 de Kerberos de Network File System porque es mucho más fácil de hacer la implementación, no necesitamos ningún tipo de llaves de autenticación para realizar las conexiones. El servicio de Network File System o sistema de archivos de red, su principal función es permitir que varios equipos se conecten a un sistema central de almacenamiento, haciendo creer al equipo cliente que es un sistema de archivos local. Ese protocolo funciona sobre un sistema Units y Linux por defecto. Ojo, no hay que confundir este tipo de tecnología con la tecnología iSCOS y son completamente temas diferentes. El sistema NFS está dividido en al menos dos partes principales, un servidor y uno o más clientes. Los clientes acceden de forma remota a los datos que se encuentran almacenados en el servidor. ¿Listo? ¿Por qué debemos utilizar NFS contra otros sistemas de archivos como Samba? Si nosotros tenemos una infraestructura completa de clientes Linux o de servidores Windows o servidores Linux o Units, es recomendable que todo se realice a través de este protocolo, ya que el único impedimento que tiene ese protocolo de transferencia de datos es la misma velocidad de ancho de banda de nuestra red y obviamente la velocidad de los discos duros. La facilidad de implementación, implementar Network File System es muy fácil. Es solamente dar una línea para compartir una carpeta y listo. Las estaciones de trabajo locales utilizan menos espacio en disco, debido a que los datos se encuentran centralizados en un único lugar, pero pueden ser accedidos y modificados por varios usuarios, de tal forma que no es necesario replicar la información. Los usuarios no necesitan disponer de un directorio Home en cada una de las máquinas de la organización. Los directores Home pueden crearse en el servidor de Network File System para posteriormente poder acceder a ellos desde cualquier máquina a través de la infraestructura de la red. Obviamente, como les menciono, tener esto, o sea, poder implementar un NFS en toda nuestra red, es recomendable tener una red de diez cien mil. Listo, y obviamente manejamos BOSS, pues en lo posible tener cubos o ACLs en nuestro router, switch y firewalls. Bueno, todas las operaciones sobre ficheros son síncronas, eso significa que la operación sólo retorna cuando el servidor ha completado todo el trabajo asociado para la operación. En caso de una solicitud de escritura, el servidor escribirá físicamente los datos en el disco y, si es necesario, actualizará la estructura de directorios antes de volver una respuesta al cliente. Esto garantiza la integridad de los diferentes ficheros y que no genere corrupción de datos. Esos son los motivos por los cuales debemos de utilizar en Network File System. Bueno, hasta acá fue la introducción. Esperen en el próximo video y allí vamos a explicar nosotros cómo hacer, entre comillas, la configuración de Network File System. Bueno, no es más, hasta pronto. Recuerden que mi nombre es Fran Arbiza Navria. Recuerden que la manera que nos apoyan es compartiendo el video, dándole me gusta. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias.